What's up freestyleros y freestyleras, vamos a ver el Chuty Gazir de USN 2022 Batalla que yo no he visto todavía, así que vamos a darle candela Más que nada porque ya pasa mucho tiempo de esta batalla Y es que no la he visto, mucha gente me ha hablado de ella y no la he visto No he visto ni una rima, o sea, es que no sé, no sé cómo va esta batalla Así que vamos a ir ¿Qué es la Chuty con la temática tabú? Tabú, temática tabú Ah, vale, pero eso es la ronda esa que le ponen una temática y no puede hablar de X palabras Vale, 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 eso es que le ponen una temática, ves, le ponen geografía y no puede decir las palabras Mapa, frontera, país o mar Vale, 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 ya me acuerdo de esta ronda 3, 2, 1, tiempo Eyo, babe, como ya le voy a joder y no me puede detener la recta Porque la verdad es que yo le voy a millar y verás como hago interpretación más que perfecta En Perú a ti te lo inyectas Cuando fuiste ya se notó que la presión afecta Vaya mierda se lo voy a dejar claro Con esta puta mierda de niño no me comparo Me siento Ibai, se lo dejo claro Porque quedo encima de los llanos, llanos Es lo que yo hago, que cabrón mongolo Mira que yo me voy a quedar solo En la geografía, cartografía en el modo Porque para ti una cruz hoy sería un tesoro ¡No! Te lo doy campeón ¡No! Mira que te ganó, soy el mejor Te ganó en Valencia, Gijón Puedes pasar de las líneas, pero de las barras no Hermano, ¿por qué es tan bueno? ¿Habéis visto la barbaridad que acaba de hacer con la temática geografía? Sin poder decir mapa, frontera, país o mar Es que es una barbaridad El modo, porque para ti una cruz hoy sería un tesoro ¡No! Te lo doy campeón Mira que te ganó, soy el mejor Te ganó en Valencia, Gijón Puedes pasar de las líneas, pero de las barras no ¡No! ¡Me lo cargo campeón! Te voy a dar un palizón El Gijón se luce el chaval A ver cuánto tarda en su minuto decir que soy de capital ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Y cierra con la estrategia de Intentarle cerrar una puerta a Gazir Antes de que Gazir la abra Lo cual me parece bastante Chuty Bastante estratega Tiene mucha razón Hipólito en lo que dice en el chat Dice Chuty aunque tiene una barra que sea de 1 Te la vende de tal forma que parece un 2 Incluso un 2,5 Estoy muy de acuerdo Vale, la temática es literatura Y no puedo decir ni libro, ni escritor, ni poesía, ni texto 3, 2, 1 ¡Tiempo! Y la gente de los eventos Me critica todo el tiempo Dice que las escribo Que no tengo talento Ya demostré con trablón en ese evento Que estoy demasiado vivo Para estos poetas muertos ¿Dale? Escuchete ridículo Pierdes con el discípulo Tienes como merienda mis testículos Él tiene mucha espalda y es ridículo Quédate tú el lomo Yo me quedo el título Estoy en la élite con Eminem O con Emimer En satélites ves el nivel Porque soy el discípulo de él El anillo en mi índice Me llevo hasta tu apéndice ¡Uf! El campeón para la gente El mejor de la historia El que es más potente No viste en Zaragoza Deficientes Ya enseñé que nada Nos sirve eternamente Ok Porque ha mejorado al crío Ahora yo hago skills Yo rapeo y entro en el lío Tú siempre igual Aprende de arcano, tío E intenta hacer algún asalto al vacío ¡Tiempo! ¡Tiempo! O sea O sea, a ver Ha estado muy bien Gazir Ha estado muy, muy, muy bien Gazir Y de hecho ha tirado muchos títulos de libros También ha jugado con partes del libro Título, portada, lomo, el apéndice Pero es verdad Es verdad Que no Creo que no ha conseguido golpear Tan directamente Como si lo ha conseguido Chuty O sea, creo que Chuty en ese sentido Ha conseguido golpear más directamente Que Gazir Por lo cual Este round me parece Con una diferencia No increíble Pero un poco de diferencia A favor de Chuty A mi gusto personal Le he visto más cómodo Haciendo lo que quería hacer Dirigiendo el ataque Con más comodidad Y tirando rimas Digamos Que golpean más Que hieren más Sobre todo La palabra sería Herir A mí me parece un poco más fácil Entre comillas La temática de Chuty Pero tampoco es que me parezca Que haya una diferencia abismal Bueno, no Realmente geografía y literatura Están muy parejas Ahora que lo pienso Para que a mí literatura Es verdad que me lleva Como a decir cosas del libro Todo el rato ¿Sabes? Y bueno Gazir le ha dado una vuelta Y se lo damos en 3, 2, 1 Loco, loco, la competencia Le gano, yo le mato por inercia Esto es la venganza de Valencia Él quiere ganar, él quiere rapear Pero ya no me rapea con inercia Es un disfraz de Einstein Enfrente de la clemencia Yo le quito la careta a Dios Porque soy la ciencia La de ella, cabrón Porque me parece que yo le pillo en el beat Nene, chico Yo le enseño de cómo pillar el micro Tu nariz dejó el espejo rotito Ni con tanta blanca nieve Estás ganando al enanito Yo me hago pleco siempre me coro Tu gana de espejo le gano a todos Yo me dejo ya perplejo en el globo Yo no me asemejo a este bobo Tu segundo objeto me hace ser golón Ante todos Ya que te estoy cambiando Tengo el espejo por el oro ¡Pumbo! ¡Puto triste! ¡Claro que todos saben que con blo Te las escribiste! ¡Soy una puta careta! ¿Lo entendiste? ¡Conmigo se va contento hasta el que venía triste! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque hermanito me parece que tú en tu vida lo has rapeado Es que... ¡Hiere más, tío! ¡Es más malvado, tío! ¡Es más malvado! ¡Hiere más! ¡Es más malvado, tío! ¡Es más malvado, tío! ¡Sí! Dice uno No me da ese miedo No me siento tan... Tan atacado ¿Sabes? Tan hostil El delivery es tremendo Sí, sí Es que es... No sé Te lo vende como que te está arrancando la piel ahí Mientras... Se está follando a tu madre delante tuyo, tío Es que es un animal Y por mucho que hagas el intento Toda la gente sabe que te estoy humillando Porque ya te he tirado Se crea el mejor Pero para mí que es un down Nunca consiguió vaciar a Mau ¡Ja, ja, 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 ja! Mau es una marca de cerveza española, ¿vale? Para quien no lo sepa Que se escribe en Mahou Con H Intercalado entre la A y la O ¡Ja, ja, 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 ja! Me ha gustado mucho, tío ¡Ja, ja, 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 ja! Se crea el mejor Pero para mí que es un down Nunca consiguió vaciar a Mau ¡Oh! Como la cerveza, cabrón Estaba escone, asesino, el chute y el arcano Siempre en la misma posición El panorama estaba en la mierda Pero he llegado yo Porque todo va a tener estropeado Necesita desatascador ¡Qué lástima la ejecución! ¡Oh! Claro que conmigo Me habla de Mau, cabrón Si lo hago de 10 Pues tú lloras como blon ¡Oh! ¡Bro! ¡Qué cabrón! Mira que a este Le voy a mandar a la mierda A una jarra el chute Y te recuerda No pueden hacer que caiga Aunque me quiera dar mil vueltas ¡Oh! 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 Así rapeando perfecto ¿Sí? Esto yo lo he conseguido A base del entrenamiento Ya no vuelvo a quedar segundo Porque me metí en la habitación del tiempo ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué tiene miedo el chaval! ¡Loco no te tocaba entrar! ¿Qué pasa? Que te tengo que esposar Que te tengo que esposar Que te quieres escapar Ni regalándole esto Se atreva a volver a una nacional ¡Oh! Una nacional que me va a decir Pero ya lo sabes Que ahora sí me tiene envidia Y es por eso que la mitad De tus frases Claro que están preparadas Pero es que son muy tibias ¿Sí? El cabrón es un enano Que no alivia ¡Padre de familia! ¡Oh! ¡Ahora que tengo que locar! ¡Ahora mira que te ganó a hacer esto! Tendría que haberle acercado El micro al pollo En el momento de hacer el Moc Moc Creo que tendría que haberle acercado El micro al pollo En el momento de hacer el Moc Moc Yo creo que ahí Le ha fallado ¿Eh? Vale Aquí han bajado un poco los dos ¿Eh? Aquí han bajado un poco los dos De hecho Gazir Ha estado En la parte baja Ha estado bastante por encima Gazir de Chuti Esta ronda la daremos por empate En el momento tenemos La pequeña ventaja Que había ganado Chuti En la primera ronda Lo estoy haciendo a percepción ¿Eh? No estoy votando rima por rima Porque tampoco se vota rima por rima Esta comp Quiero decir Mi veredicto Sería totalmente legítimo Tal y como lo estoy haciendo Ahora mismo Yo creo que hay una pequeña Ventaja de Chuti ¿Puede ser que la diferencia Sea la experiencia? Porque los dos son buenísimos Sí Seguramente la experiencia Hace mucho En el entender Que tienes que transmitir Al público En una batalla Y de hecho Ese es prácticamente El único punto débil Del Gazir inicial No del de ahora ¿Eh? Pero el Gazir original El primer Gazir El Gazir que aparece En la fase de ascenso Y demás Lo que más le costaba Era trasladar Sus ideas Que eran Ultra mega inteligentes Porque es un mega mine El cabrón Trasladarlas A A Que el público Disfrute con ellas Que no sea Un reto De inteligencia Para el público Sino que sea Un disfrute Uy que basona ¿No? Mira loco Te asesino Te acuchillo Te saco del medio El tiempo está mal dado ¿No? Yo creo que el tiempo Está mal dado Ahí Se lo hago En la Segunda barra Creo Tengo todo Es aquí Que es donde se entra ¿No? Y se lo damos En tres Creo yo Hablas de mi puta nariz Enano Mediocre Sin talento Infeliz Si tienes más cabeza De la necesaria Mete gol Desde el córner Pero el de su área Claro que yo te vine Por partir Segundo año Que te gano Final Que mide el doble Que me están contando Te tiran de escrita Es como Kira Disimulando Porque sabe Cómo y cuándo Están descuadradas La base Tío No valoran Al creador Al que está memorizando Al freestyle Lo está muriendo Al freestyle Lo está matando Dale bro ¿Sabes qué? Te llevas un palizón Enano cabezón Imétrico Si tú ves una rumba Y piensas que es un coche eléctrico Última Me la chupa Lo que haga Ni siquiera me preocupa Te dije el año pasado Que te llegaba lección De soy a David Sey Quien avisa a los traidores No me ha gustado este minuto No me ha gustado este minuto Básicamente Está descuadrado Del beat No es un descuadre incómodo No es una cosa Que te destroce Porque son segundos Los que descuadra del beat Pero el tiempo No está bien dado Chuty tampoco lo corrige El DJ tampoco lo corrige del todo Lo disimula Pero no lo corrige del todo Y Chuty tira buenos ataques Pero creo que son como Muy Muy No genéricos Porque son todos direccionados A Gazir Pero es como que no crea Una narrativa con sus ataques Es como que ahora te hablo De que eres enano Ahora te hablo de la cabeza Ahora te hablo Pero como que no No hay una historia Me falta narrativa Me falta una historia Tío Bien, bien, bien Un ruido para el chuty Oye, Gazir Gaze, suéltame Hay que contestar o no Que es lo mío Esto que me las escribo Toda Y se lo damos, eh Sí Mira Tiene demasiada cabeza El cabrón de Gazir Tú teniendo poca No tienes pelo ahí Pero vete a Turquía Con el dinero del free Y hazte un injerto Que en la nuca Te ponga lluvir Por favor, cante Entonces yo voy a matarte En un estadio de Valencia Me ganaste Y hoy voy a hacer Que el resultado se levante Y que yo me las preparo Para ello Lo del beat es un desastre, eh Tío Lo del beat es un desastre, eh Lo del beat es un desastre Sí, sí Ya veo que no está descuadrado Que es así Pero es horrible Porque es un beat Que no te permite Tirar cuatro barras Tiene tres barras Solo el beat Es que tiene tres barras, tío Tiene tres Hacer que el resultado se levante Y que yo me las preparo Si tú tienes un minuto Para cada rayo El día anterior Yo les acompaño Porque nos vamos al hotel Él a la sala de ensayo Y Gacir entrena que no veas Porque yo entreno Y tú piensas ideas Él solito en su cuarto rapea Tu minuto de ataque Se lo sabe hasta Nerea Retrasao No lo has notado No lo has notado, mi parce Habla de traidor El dios del arte Hijo de puta Ni judas Quería besarte No Qué cabrones Entonces yo te gano Y de la rumba Me la he mencionado Se cortan sus aspiraciones Y se encuentra alguien bien abueblado Vale Vale Muy bien Gacir Un poco mejor de Chuty Que Chuty Es cierto que creo que ha respondido poco Para las puertas que le ha abierto Chuty Yo hubiera intentado responder más Ha ido a atacar directamente Pero mejor Mejor Gacir Mejor Gacir Sí, sí, sí La batalla se está nivelando bastante Ahora está bastante pareja ya creo ¿Seguís ahí, sí o qué? Haze Lo tienes, ¿verdad? Pues suéchame este beat ¡Rompelo! 3, 2, 1 Tiempo ¿Qué pasa con los beats de una final, bro? Me gustan Haze es Dios, eh Que es decir Es un DJ histórico del rap español Pero es que no me gusta nada este beat Para una final Chuty Gacir, tío 3, 2, 1 Tiempo Peta Ey Cuando Gacir te pilla el beat La gente Peta Ey Saben que yo soy el MC Que me respetan El objeto en verdad Eres tu pureta Yo he roto las esposas Tú rompes tus muñecas ¡Oh! Y de verdad hermanito Que yo ya estoy cansado de este Llorando todo el día Diciendo que no le gritará a la gente Yo soy como Gaby Pues soy tú Aunque sea un adolescente Y él parece Xavi Cuando llora por el estado del césped ¡Uh! Barça, Barça Eres un pesado Eres un pesado ¡No lo entiendo! No era el mejor en esto ¿Y por qué no lloras todo el tiempo? Los unos no lloran Tras un enfrentamiento Pues o no eres el uno O no se estabas mintiendo ¡Oh! Ella no es el uno Pibe Dile que me siguen Porque soy el dealer Loco y hago que lo alquilen Lo vendo por kilos Y te lo mando para el cíder Ya no es el uno Ya no es el líder Pero dentro de ese puesto sigue ¡Ah! Os explico por qué pibe Porque si le votan En contra los despide ¡Oh! ¡Ay! ¿No lo podría decir? ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, ¿ves? Gafir a veces tiene estas cosas Que yo creo que tendría que tener más Tendría que tener más Estas cosas, tío Ser pillismo Ese pillismo de Es un chavalín, bro Se te ve como un chavalín Tienes que también jugar esa baza Tienes que jugar esa baza, tío Eres pequeñito Sé cabroncete Sé un chaval cabroncete ¿Sabes? Es que Le queda muy bien a su personaje Ser así como ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya! Le queda bien Insolente Bueno, Gacir el travieso Literalmente Literalmente Piper Mono Literalmente Gacir el travieso, tío O sea Gacir el enfadado Creo que no duele tanto Como Gacir el travieso A mi manera de ver A mi manera de ver Pero dentro de ese puesto Sigue Os explico por qué pibe Porque si le votan En contra los despide ¡Ay! No lo podría decir Que organiza tu manager Y el jurado es todo de tu team ¡Ay! No lo podía decir Pues si me hace seguir Les digo Quien tiene el 50% De las acciones De UBIT Última Eres tú retrasado Tú esto lo has montado Has puesto el stream de pago Todo está hecho Para que me haya ganado Dejo de los planes el enano Él lo monta Y le cambia el resultado Hoy se ha terminado Lo del jefe infiltrado ¡Tiempo! Ok Tiempo Sigo mal la ejecución del cierre Pero bastante bien Sigo bastante en contra De la selección de beats Con todos los respetos Para que hace que me parece Un DJ como la copa de un pino Pero creo que son DJs muy Hay DJs Beats muy experimentales Para una final Quiero decir Este beat me lo pones En una segunda Segundo minuto De una ronda de octavos Con temática Y sin problema Pero para una final Minuto libre Mala selección tío Me ha gustado el enfoque De las vidas travieso Me ha gustado Y bueno Lo de las entradas maldadas Viene siendo una constante Pero joder Porque son beats muy raros Tío Son beats muy raros O sea Yo también tendría problemas Para dar la entrada En este beat ¿Sabes? O sea Igual la doy bien ¿Eh? Pero igual no Y es como ¿Esto qué es? ¿Sabes? Madre de señor Y te lo damos en 3 2 1 Chundi Me gusta que me hables De los manager y de Nerea Porque por lo que veo A ti te gustan las personales Pues dile a tu manager Que paga hacienda Que tiene una deuda Y todo el mundo lo sabe Su manager es un corrupto Que además no tiene modales El cabrón tiene tantas deudas Que cuando se pone juego de trono Los lanistas no salen Están muy mal ejecutadas Pero el concepto Me encanta El concepto Me encanta Tener tantas deudas Que cuando te pones Juego de tronos Los lanistas No salen Hostia Se lo diré Se lo diré A un colega mío Que me debe una pasta Se lo diré un día Tío Le diré Anda calla Que me debes tanta pasta Que si ves juego de tronos Los lanistas no salen Pues dile a tu manager Que paga hacienda Que tiene una deuda Y todo el mundo lo sabe Su manager es un corrupto Que además no tiene modales El cabrón tiene tantas deudas Que cuando se pone juego de tronos Los lanistas no salen Ves Ahora te gano Con esta métrica Que es maravillosa Pensaba que aquí en Gijón No te iba a ganar Con mi prosa La OSN te hace aprender Como el efecto mariposa Hay ocasiones en la vida Que es mejor No cambiar las cosas Uy Se está trabando Ha cerrado mal dos ya Otra más Otra más Otra frase Que se vende por tu recto Estudies tanto A mí me parece perfecto Pero esto es un viz Un entre amigos Nos reímos del concepto Uuuu Uuuu Sabe que tú tienes la laguna Ya lo sabes Que esto ya se desarrolla Saga salenano Y esta la folla Que desayuna Uuuu Sabe que tú tienes la laguna Que me hablan de semáforos A verlas y la luna Pero esta me pide ayuda No hagas doble sentido Si da sentido a una Uuuu Ellos están flipando Pero miro al frente Y veo que no tanto La putada es que ya te gané En la primera edición Y en la segunda Me la llevo Aunque la monten en Gijón Última Dice que mi manager Es el que ha montado Este lío Eso es lo que he escuchado De este crío Tu manager También está En este lío Pero como se toca A los huevos Piensa que solo Lo organiza el mío Vale Creo que ha respondido Muy bien al argumentario De Gazir Pero la ejecución Ha sido bastante peor Lo cual Gazir igual Está empezando A tener una leve ventaja En la batalla Sí, sí, sí Yo creo que sí Estando increíbles Los dos Por supuesto Y no estando tan bien En la selección de beat Siendo sincero Pero Pero Muy buena batalla De ambos La verdad De momento Gazir por encima Sí Uh, este me gusta más Este me gusta mucho De hecho Me hablaba de Xavi Pero acaso está de broma ¿Qué tiene que ver Xavi en esta zona? Puta enana cabezona Tiene más frente Que la puerta El día que llegó A Barcelona Que sí Que tengo frente Pero tú te has visto Que estás calvo Portofeo también pisco Estás a que te quite otro MVP Listo De terminar De transformarte En homer Sí ¡Oh! Entrenar en uno ¡Oh! ¡Oh! Le tiró la del padre divorciado Tío Le tiró la de Chuty Versión padre divorciado Tío ¡Oh! Que llegó a Barcelona Que sí Que tengo frente Pero tú te has visto Que estás calvo Portofeo también pisco Es más a que te quite otro MVP Listo De terminar De transformarte En Homer Simpson ¡Oh! Entrenar el uno bro Porque si no es un llorón Esa frase la dije Cuando me diera Uno veinte Ese cabrón Perdonad la confusión Me he perdido Si tú no quieres contestarme Yo te respondo A lo de antes No pienso que mi manager No va a organizarme Es que aunque el mío No me dicen las temáticas Un día antes Pues ya sabes que te gano Que pelele brother Esa la dijiste En otras ocasiones Eso me toca los cojones No tienes abdominales Por tantas repeticiones No tengo abdominales Por tantas repeticiones Pero si el radio Y es el mismo Que te comes Y me habla de corrupción Como con los Fernández Lo sacamos a patadas De Gijón ¡Oiga, Fir! ¡Oiga, Fir! Para el pueblo entero Quieren representar A Gijón Para ser sincero Y lo haces Con los colores Del Oviedo No son los colores Del Oviedo, hermano Estos son los colores Que representa Un asturiano Las batallas Ahora son en la zona Mahoma no va a la montaña Va ella, Mahoma ¡Oh! Pues ya sabes que te extraña Pues te juego De tronos Y hoy te han traído A la montaña ¡Oh! Se las escriben Para ser el rey SuperiDays Ay, out es una línea 16 Dice que me las escriben Está mal ejecutado todo, tío Próxima vez que choques Es tu boca con mi rabo ¡Oh! Tanto que tú me has chocado Que vides dos metros Y te tengo acojonado ¡Oh! 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 Dice que chusan cabezas Te chocan mi rabo ¡Oh! Esa no te la has preparado Y qué bonito que tengas El tamaño adecuado ¡Oh! ¡Oh! De bollas el canalla Y de personales Por mencionar a su novia Vaya Tu novia no es una personal Vaya Porque la has convertido En un argumento de batalla ¡No! ¡Tiempo! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya llegamos! ¡Un fuerte ruido para estos dos en sí! ¡Es de Gafine! ¡Es de Gafine! ¡No! ¡Es de Gafine! ¡Es de Gafine! ¡Sí, sí! ¡Es de Gafine! ¡Madre mía! ¡Sí lo es, sí lo es, sí lo es, sí lo es! ¡Qué barbaridad, tú! ¡Qué barbaridad! Sí, la lee mejor argumentalmente, Gacir, que Chuty. Para mí es clara, ¿eh? Es que la lee mejor, la lee mejor. O sea, es un hecho. La lee mejor, con lo cual está más cómodo, tiene mejor lenguaje corporal, ejecuta mejor. Chuty la lee peor, elige peor el discurso, por ello se siente incómodo porque ve que no le terminan de entrar las barras y se pone más nervioso. Si es que al final, pues lo que pasa en una batalla con dos mentes increíbles como estas, con dos talentazos increíbles, si uno acorra al otro en un territorio pantanoso, pantanoso para él, y este otro no saca el pie a la primera, a la segunda es más difícil sacar el pie del pantano, te estás hundiendo ya en fango, y como a la tercera no consigues sacar el pie del todo y te siguen empujando hacia abajo, te hundes. Y es lo que pasa aquí, es lo que pasa aquí. Vamos a ver otra vez el 4x4, va, que lo piden por aquí y realmente... Es que esta barra ni se entiende, no sé a qué se refiere. ¿Está contestando a otra cosa? ¿Está contestando a algo que se ha dicho antes? Es que no entiendo esta barra, creo que aquí es una metida de pata muy importante en la batalla, porque no sé de qué está hablando, entrenar el 1, bro, no entiendo la barra. A la del otro round reciclada de Chuty del número 1... No sé, haga lo que haga, no la entiendo, lo siento, me lo intentáis explicar en el chat y te lo juro que... Ah, vale, a la del número 1 de lo de Blon, vale, la reciclada de la reciclada, vale, 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 vale. Que Gacín recicla la de Blon y en vez de cerrarla como la de Blon dice como... Entonces, ¿por qué no te apuntas a Red Bull, no? Claro, tío, pero es que esto aquí queda súper out of context. Es que es una mala decisión de Chuty, que es raro, porque no la suele tomar nunca, literalmente. Y fíjate que aquí lo hace muy bien, Gacín, lo de si tú no quieres contestarme, en plan, bueno, vale, ok, tú me cambias de tema, pues yo voy a cambiarte de tema también. Y tira otra respuesta que se había pensado en el minuto anterior, lo cual es feo, pero a diferencia de Sergio, lo vende muy bien, porque lo vendo directamente como, ah, pues si tú no contestas, yo tampoco, también te voy a responder algo de antes, que también tengo alguna por ahí. Y aquí, te lo juro, te lo juro que aquí el gesto de Gacín hace muchísimo, porque Chuty dice lo de otras ocasiones, esta ya la dijiste repetida y tal, y tú ves al oponente con cara de rayado, en plan, joder, sí, es repetida. Y en cambio ves a Gacín andando hacia otro lado, en plan, calla, anda ya, tonto, que te estoy ganando, sabes, en plan, déjame en paz. Lo ves en ese plan, y aunque Chuty esté diciendo eso, te da igual, no te enfada, no dices, joder, es una repetida. No, dices, ah, qué épico todo. Claro. Aquí el DJ le caga un poco el punch a Chuty, la verdad, porque está bastante bien el punch, pero queda muuuuy flojo por todo lo que le acompaña. No tengo acopilades para tantas repeticiones, pero si el radio ya es el mismo que te comes, y me habla de corrupción, como con los Fernández lo sacamos a patadas de Gijón. La local. La de Gijón, este compañero, frase populista para el pueblo entero, quiere representar a Gijón para ser sincero, y lo haces con los colores del Oviedo. No son los colores del Oviedo, hermano, estos son los colores que representan a un asturiano. Las batallas ahora son en la zona, Mahoma no va a la montaña, va ella, Mahoma. Ah, va, y otra vez el corte, ese feo. Y esta es que no la entiendo, tío. Aquí no sé qué pasa que no entiendo la rima, tío, igual es buenísima, pero no la entiendo del tirón. Una montaña, buenísima. ¿Su peli de qué? De Instajan. Es que no sé qué dice, tío, es una línea 16. Inside Out, coño, claro, es que no lo entiendo el Inside Out. Inside Out, vale, vale, es que entiendo Instajan, y joder, la entendía mal. Y es que esta es muy heavy porque visualmente, evidentemente, pues hay un contraste enorme. Pero dime qué ha contado, dice que Susan cabeza se chocan mis rabos, esa no te la has preparado y qué bonito que tengas el tamaño adecuado. Y es que estás increíble. Tiempo, 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 tiempo. Para mí Gacir, ¿eh? Se acabó. No me parece una paliza, una distancia abismal. Una réplica no es un crimen. Puedes argumentarla, seguramente. O sea, seguramente yo, si me vuelvo a ver la batalla y me pongo ahí tiquismiquis, te puedo argumentar una réplica fácil. O sea, no creo que sea nada complicado. Pero yo creo que sí le da a Gacir entre minutos libres y 4x4 para remontar la ventaja de Chuty. Y aunque sea por poco, creo que como el peso de esa remontada es más argumental que otra cosa. A mí me sirve. A mí me sirve. Se acabó. Oye, Gijón. Un fuerte ruido para el final de Cis. Esto es lo que digo, ¿eh? Una réplica no me parece tampoco ningún crimen, ¿eh? Ninguno. Uy, el público. Uy, el público que cómo trabaja en contra de Gacir sin darse cuenta, ¿eh? El público queriendo espectáculo. ¡Ay! ¿Ves que se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Claro, es que tienes a 5.000 o 10.000 personas diciendo réplica todo Dios, ¿eh? Si tienes dudas, ahí te está saliendo en la hoja Gacir dos puntos por encima y la diferencia para no dar réplica es de dos puntos y dices... ¡Hola! ¡Hola! Y me lo dais a la cuenta de 5. A ver, que no vamos a ver a Chuty. ¿Réplica? Vale, vale. Bueno, el camino fácil, ¿eh? Un poco, el camino fácil. Todo el mundo pide réplica. Es una batalla que al final tampoco es hiper trascendente. Está todo el mundo pidiendo réplica. Para mí, yo hubiera dado Gacir. Sí. No, en plan, guau, es imposible una réplica. Para nada me parece imposible. Yo hubiera dado Gacir. ¡Tenemos una réplica! A la gente la hace libre. Es que también... ¡Me mola! Mucho. ¡Loco ya no me hace nada! ¡Era réplica o ganaba yo y lo sabía la grada! Y aunque fuese Madrid, tendrían las mismas caras. ¡Ay! ¡Tengo a ti! ¡Estuvo infrustrado! ¡Le llamo llorón y yo lo ponen rensultado! ¡Quiero a Gijón con toda mi que está al lado! ¡Mi mamá, mi papá y con contra en el jurado! Es que no se oye, casi. ¡Uuuh! ¡Que yo estoy llorando si tú eres el llorón! ¡Cómo se nota que en la puta vida se esforzó! ¡Que está confundiendo las rimas con el sudor! ¡La ética siempre ha sido importante para educar a la gente que tenemos delante! ¡No se dice maricón, capullo! ¡Y mucho menos en la semana del orgullo! ¡En la semana del orgullo, parce! ¡Pues tú acabas de perderlo porque lo habías dicho antes! ¡Ah! ¡El dijo maricón y ahora la ha tapado! ¡No me tires la piedra para esconderme la mano! ¡Claro que le he escondido la mano! ¡Pero cómo ha sido! ¡Es dentro de su ano! ¡Ya no sabes que te gano que pelele! ¡Lo siento, yo soy B, pero tú es M! ¡Está roto, loco, está roto! ¡Me da que se come mis M, mis meos y mis mojos! ¡Ay, no, hombre, no! ¡Ay, no, hombre, no! ¡Uno metiéndole la mano dentro del ano! ¡El otro comiendo flujos humanos! ¡Tío, basta ya, chicos! ¡Basta ya! ¡Albert Rivera, el loco! ¡Defiende el orgullo para ganarse unos votos! ¡Me habla de Rivera, mi hermano! ¡Cuando de política no habíamos hablado! ¡Se la ha sacado del bolsillo, hermano! ¡Para ver si coge el cariño de los ciudadanos! ¡El cariño de los ciudadanos, Memo! ¡Es una respuesta que los que improvisamos podemos! ¡Es el azul contra Gabriel, el tuyo es el de Vox fusionado con el PP! ¡Yo soy el que ha respondido en todo momento! ¡Y tú haces frases que salen del cuento! ¡Yo improviso todo el tiempo! ¡Tú eres una flor histería porque vende el pensamiento! ¡Pero soy yo! ¡Soy yo el que le está respondiendo! ¡Pero tiene miedo a reconocerlo! ¡Soy la wija en el evento! ¡Como me tiene miedo dice que no estoy respondiendo! ¡Ultima! ¡Ya lo sabes que te gano, que es loco, no sofoco! ¡Ahora la boca se la di, loco! ¡Lo siento, loco! ¡No es la sabiatura del freestyle, pero en la vida tampoco! ¡Esta es de Chuty, eh! ¡La réplica es de Chuty, eh! A mi parecer, de la misma forma que antes me parecía de Gacir, la réplica me parece de Chuty. No se me hace muy de Chuty tampoco. ¿Quiere decir otra réplica? Otra réplica, vamos allá. No hay problema. No hay problema. Pero me gusta más Chuty en la réplica. Siendo una réplica que me gusta infinitamente menos que la batalla entera. Que eso creo que es importante. El jurado tiene un problemón todo el rato que flipas. Réplicas. No se pueden dar más réplicas. No se pueden dar más... Uy, les dicen... Piden réplica y les dicen por interno que no se puede. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡No te creo! Y se la lleva Chuty, Gacir se decepciona... Bueno. Yo creo que en el momento en que han dicho que no se podía dar más réplicas ya sabíamos el ganador. Porque una réplica sí que hubiera estado bien, no hubiera sido nada descabellado. Pero si no hay réplica, a mí me ha parecido un poco mejor Chuty. En la réplica. A mí, ¿eh? Que a otro le puede parecer lo contrario. Y no pasa nada, amigos. No pasa nada. Buena batalla. Nos la hemos fumado. ¡E gusto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!